Es mi tierra paraguaya, tierra noble, tierra brava, tierra donde yo nací. Voy de cantar los silgueros cuando va apuntando el alma, remembranzas el país. Qué bonito es mi terruño, qué divinas son las flores que perfuman su jardín. Y orgulloso voy cantando por el mundo, pregonando las bellezas que hay en ti. ¡Viva el rabo Paraguay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Viva el rabo Paraguay! ¡Eso! ¡Ey, qué! Mi bandera azul y roja, tiene blanco, se destaca, con el caje y andro. Yo te quiero, yo te abrazo, ni en las noches estrelladas yo tan solo pienso en ti. Qué bonito es mi terruño, qué divinas son las flores que perfuman su jardín. Y orgulloso voy cantando por el mundo, pregonando las bellezas que hay en ti. ¡Viva el rabo Paraguay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Viva el rabo Paraguay! ¡Viva el rabo Paraguay! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!